En este capítulo te voy a mostrar cuáles son las palabras reservadas del lenguaje Python y qué son exactamente, además de cómo consultarlas en la consola. A las palabras reservadas de un lenguaje de programación se les conoce también como palabras clave o keyword en inglés. Las palabras reservadas tanto en Python como en otros lenguajes de programación son palabras que no se pueden utilizar en ningún identificador de ningún elemento que escribas, como por ejemplo el nombre de una variable, el nombre de una función, de una clase, etc. En el momento de grabar este capítulo, Python tiene 35 palabras reservadas. Esto es como los verbos irregulares del inglés, que hay que aprendérselos sí o sí. Tenéis que ir aprendiéndolas a medida que las vais utilizando. Y siempre que recibáis algún error extraño, echarle un vistazo a ver si es alguna de esas palabras que no tenéis todavía memorizadas. A medida que vayáis escribiendo código iréis memorizándolas todas. Por eso no os preocupéis. Por ejemplo, en el capítulo anterior vimos los valores booleanos, true y false. Pues mira, con eso ya conoces dos palabras reservadas del lenguaje. Ya solo te faltan 33. Cuando quieras consultar estas palabras reservadas, puedes ir perfectamente a algún sitio como la referencia de Python. O puedes hacer algo más rápido. Sería que utilizases este código. De momento no voy a explicar qué es un import y cómo está funcionando esto. Simplemente importas una cosa y la imprimes. Exactamente tenéis que escribir esto. Lo ejecutáis y ahí en la consola podéis ver esas 35 palabras. Pero si en alguna versión cambian alguna palabra, pues si tienes esa versión funcionando, te saldrá por aquí, en el listado. Así no hace falta que las memorices. Ya te digo, las irás aprendiendo con el tiempo. Quieras o no quieras, mientras utilices código Python, las vas a aprender. Por aquí podríamos ver que aparece false y true. ¡Suscríbete al canal!